Salgo a caminar por la cintura cósmica del sur Y soy la región más vegetal del tiempo y de la luz Siento al caminar toda la piel de América en mi piel Y anda mi sangre en el río que libera mi voz, su caudal Sal de alto Perú, rostro bolivista, año soledad Un bebé de Brasil, besa mi Chile, cubre mineral Subo desde su hacia la entraña América total Por el raíz de un grito destinado a crecer y estar ya Alle Stimmen, alle, alle Hände, alle, all das vergossene Blut Wann ein Lied im Wind sein, singe mit mir, singe Bruder Americano, befreie deine Hoffnung Mit einem hellen Schrei Salgo a caminar por la cintura cósmica del sur Piso en la región más vegetal del tiempo y de la luz Siento a caminar toda la piel de América en mi piel Y anda mi sangre en el río que libera mi voz, su caudal Sal de alto Perú, rostro bolivista, año soledad Un bebé de Brasil, besa mi Chile, cubre mineral Subo desde su hacia la entraña América total Por el raíz de un grito destinado a crecer y estar ya Todas las voces, todas, todas las manos, todas Todas las manos, todas, toda la sangre fluye Se canciona en el viento, canta conmigo, canta En mano americano, libera tu esperanza Van un grito en la voz 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 En la voz